Hola, ¿cómo está toda la gente de WhatsApp? Que me encanta WhatsApp. Vera, cuéntanos. Solo quiero amarte, cuenta con la colaboración de Pipe Calderón. ¿Cómo fue esta experiencia con él? Bueno, fue muy buena experiencia, la verdad, porque Pipe Calderón es un gran amigo mío, de hace muchísimos años ya. Entonces, bueno, fue como... pienso que se refleja mucho en la canción, que es una canción como sincera, es una canción muy fresca, y se nota como esa sinceridad al hacer esa canción, el video, todo. ¿Qué ha sido para ti lo que más te ha llamado la atención de haber hecho la grabación de varios de tus videos y canciones en diferentes países? Como es, creo que Argentina, Suiza y Estados Unidos. Uno de los lugares que más recuerdo cuando grabé fue cuando lo grabé en los Alpes suizos, que estaba con tremendo frío, yo con una camisa así de tiritas y todas las montañas atrás con mucha nieve. Ese momento lo recuerdo mucho porque me pareció bien lindo, ya estábamos al lado de un castillo y todo, es bien lindo ese momento. ¿Por qué decidiste involucrar el italiano en tus canciones? Bueno, la verdad, como yo estudié canto lírico, estudié siete años canto lírico, entonces siempre es una obligación prácticamente cuando tú estudias canto lírico, saber cantar en italiano, saber cantar en alemán. Entonces, se me ha facilitado y de verdad el italiano me encanta. Entonces, fue una propuesta primero que me hicieron de grabar esta canción en italiano, este sencillo, y como ya tenía como cierto recorrido de haber cantado canciones en italiano, se me hizo como mucho más fácil. Y bueno, el italiano es un idioma que me parece supremamente lindo. ¿Y en qué otro idioma has pensado componer, aparte del italiano? Bueno, hace un tiempo ya compuse en inglés porque hicieron un concurso, una empresa mundial, Yamaha. Yamaha hizo, Yamaha Japón cumplió 50 años, entonces es una convocatoria para que compusiera una canción para sus 50 años. Y compuse esta canción y fue en inglés. Y bueno, y la canción me llamaron después que mi canción había quedado entre las cinco canciones a nivel mundial y bueno, viaje a Japón y fue una bendición grandísima haber hecho eso. Y la canción quedó en segundo lugar entre muchísimas canciones del mundo, creo que eran como más de 300 algo, 500 algo. Entonces, eso fue una experiencia bien linda. ¿Qué significa Vela? Bueno, Vela, hay dos cosas, les puedo decir dos cosas. Una la teórica, otra bien poética me pongo. Bueno, la teórica es que mi nombre de pila es Marcela Velázquez. Entonces, sinceramente, se había vuelto un problema el que me llamara Marcela Velázquez porque cuando me buscaban en las redes sociales, cuando me buscaban en internet, ponían Velázquez. En México, por ejemplo, si yo viví un año en México, en México se escribe Velázquez las dos con Z, acá allí yo lo escribo S y Z. Entonces, dijimos, no, hay que encontrarle una solución a esto, a que la gente no se pierda buscando en las redes sociales y buscando en internet. Y bueno, salió el nombre de Vela y Vela, realmente, Vela a mí me encanta ese nombre porque tiene mucho significado con respecto a lo que yo soy, a lo que quiero transmitir con mi música, es calidez, es luz, es energía. Y entonces me pareció un nombre bien lindo. Vela, ¿cómo te ves dentro de 10 años? La verdad, me veo, con la ayuda de Dios, cantando en toda parte y siendo muy feliz. Eso para mí yo creo que es lo más importante, que lo que tú hagas, te haga feliz. Desde que lo que tú haces te hace feliz, tú vives tranquila y vives satisfecha hasta que te mueres. Entonces, ¿qué es lo más anecdótico e importante que te ha sucedido en un concierto? Mira, hay un momento que recuerdo muchísimo, que fue el año pasado, antepasado, creo, sí. Cuando pasó la tragedia de Haití, hicieron un concierto muy especial en Miami, que es donde yo estoy radicada en este momento, que reunieron a todos los compositores latinoamericanos que estaban viviendo en Miami. El compositor de La Negra tiene tumbado, el compositor de Bésame, de Ricardo Montaner, el compositor de Canciones, de Chayanne. Y fue supremamente lindo porque nos reunimos todos a cantar por esta causa. Entonces fue, por un lado era espectacular la causa de cantar para recaudar fondos, y por otro lado era supremamente especial, musicalmente hablando, tú estás parada en un escenario junto a todos estos genios de la música, porque son tremendos, tremendos músicos, y son los músicos que han marcado como un momento demasiado importante en la música latina, en el exterior.